El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una fuente en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. El señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo. Y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo. Y después se hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno mis hijos estuvieron en el extranjero y yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Pero en ese interín con el señor... El pago de los hijos, los estudios, tengo entendido que usted le hacía un depósito en una fuente en Panamá. No, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero en efectivo que yo le entregaba a él. Después él simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. Palermo simuló que se vendía... ¿Cómo? Bueno, el señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerolo. Y se hizo una venta ficta. Yo le entregué ese dinero a él y él le entregó a Palermo y después se hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero y yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Pero en ese interín con el señor... ¡Gracias! ¡Gracias!